Queridos amigos, comienza aquí una aventura extraordinaria. Hostia. El periplo de unos hombres solitarios contra el poder de la naturaleza. Esto es un viaje de ida. Nadie garantiza el regreso. Un viaje... ¡Corta! ¿Por qué cortas? Estás sobreactuando. ¿Quieres venir con nosotros? A Tombuctú. Estoy de paso, viaja a Mali. En avión, en un 4 latas. Detrás de esa barrera comienza el fin del mundo. ¡Pero de los tíos que me ha dado, eh! Os lo dije, no se puede mirar en el radiador. ¡Cantar! ¡Cantar! ¡Cantar!